Música Dando vuelta en el abismo de la vida El artesano, MC Lyric en la casa Rap con ciencia hermano Que pasaría si pudiera detener el tiempo Y recordar cada momento Donde me abrazabas y besabas lento Donde ahora solo hay silencio y sufrimiento Que mantiene mi vida envuelta en lágrimas Con este libro en la misma página Donde tu vagina valía más que un sentimiento Que ahora se lo llevo el viento No comprendo como suceden las cosas en este mundo Tan profundo y de oscuridad Si pudiera parar el tiempo tan solo un segundo Te juro que haría mil cosas cambiar No comprendo como suceden las cosas en este mundo Tan profundo y de oscuridad Si pudiera parar el tiempo tan solo un segundo Te juro que haría mil cosas cambiar ¿Cómo es posible que niños enfermos Se estén muriendo en la sala de un hospital? Y que el gobierno se encuentra diciendo Que la salud ya la va a cambiar Pararía el tiempo, recorrería el mundo Y la cura encontrar Para ver esa sonrisa que hipnotiza De ese pequeño joven volviendo a caminar Pongo el tiempo en mis manos y lo detendría Para analizar y poner en orden mi vida Tantas cosas que me han afectado Deseo tener a personas nuevamente a mi lado O tan solo mirarlas y detenido Decirles que las necesito hoy aquí conmigo Abrazarlas tan solo una vez más Para que la pena de mi cora ya me deje respirar Cosas que pasan Un corazón desesperado Por penas de amor o heridas del pasado Si el tiempo detuviera créeme que haría Que en todo corazón salen todas las heridas Las penas del alma yo las cargaría Las llevaría hasta lo más alto Y a Dios las entregaría También le diría Que con su compañía mi vida y la del mundo Están en armonía Tengo tan solo un minuto para poder cambiar El odio, el repudio, la desigualdad Si todos nacemos con los mismos derechos Porque algunos discriminan y te miran en menos Es lo que ha pasado El mundo se ha llenado De rasgos, de juicios y comentarios malintencionados Se ha perdido la unión, las fuerzas a luchar Unidos por siempre, por nuestra libertad No comprendo como suceden las cosas en este mundo Tan profundo y de oscuridad Si pudieras parar el tiempo tan solo un segundo Te juro que haría mil cosas cambiar No comprendo como suceden las cosas en este mundo Tan profundo y de oscuridad Si pudieras parar el tiempo tan solo un segundo Te juro que haría mil cosas cambiar Gracias por ver la whole Gracias por ver el video.